¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tío Laguna, ha venido alguien a verte Después de todo lo que ocurrió en Delling, ¿vale? Ahora empezamos aquí Hay que vivir en nuestros corazones René, Borgeta, muy buenas José Luis Un hombre vestido muy raro está hablando con Rain Esta parte es emotiva, ¿vale? Es chula ¿Está en el bar? Sí, por eso he venido a llamarte, tío ¿Soy buena chica? L No, mala chica No debes salir sola ¿Y si te encuentras con un monstruo? Pero sí Es la casa de al lado No, no Es peligroso Es peligroso Sergio, ¿se puede ser más guapo? No, no se puede Gracias, Sergio Pero me gustan las mujeres, amigo Miguel Ángel Visual Visual Bienvenido Laguna Time Asbel Dani Ya va entrando por aquí gentecilla Bueno, vamos allá Si te agarran te chupará la sangre con una pajita Yo me pondría muy triste si pasara eso Eso nunca va a pasar Te llamaré y vendrás a salvarme Esta parte es muy chula Espera, Eleanor Bueno, pues estamos con Laguna Con los enlaces de Squall Cosa lógica Y nada, vamos a seguir Estamos en Windhill Dormir No No había cosas por aquí Un punto de atracción Cura más más John, bienvenido, hombre Bienvenido No sé qué me estás contando del Twitter Pero bueno No sé Cosas de la vida Vale, vamos a seguir Creo que chula La casita esta Como mola, tío Te estaba esperando Mamá y papá De Eleanor Hoy vuestra hija se portará bien ¿No? Sí, me portaré muy bien Tío, Laguna El Cazuela Bienvenido Un saludo Un saludo para ti Para Ethan Un abrazo fuerte Bueno, vamos a continuar Con esta maravillosa aventura Speedcore Bienvenido Vale Aquí hay soldadicos De Galvadia Peligrosos Eleanor Ahora Allá voy Hubiera estado guay Lo de ayer voy Es que hay combates Hay monstruos Por aquí ¿Cuántas veces tengo que decírtelo? Nada de salir De casa Sin permiso Aquí está Rain Se ha enfadado Un poco Es que no cumple Lo que promete Jobar Laguna ¿Cuántas veces tengo que decirte Que no le enseñes Palabrotas a él o no? Se ha enfadado Jobar Qué grande, tío Es la chica Bueno Por aquí está Kiros Laguna ¿Cuánto tiempo? Kiros ¿Qué pasa, colega? Francisco ¿No te he saludado, tío? Lo siento Un saludo para Francisco Hombre Que es un Es un clásico ya Aquí en el canal Viste raro Pero es buen tipo, ¿no? Tú tampoco viste Muy normal, amigo ¿No hablarás con tu amigo? Sí, a eso voy Fernando Ayer no vi el directo Porque te has hecho dormida No pasa nada Vanessa Bienvenida Ethan te da like Muchas gracias, Ethan Un besote, tío ¿Cuánto tiempo ha pasado Desde nuestra heroica Retirada de Centra? Desde nuestra Bochornosa huida De Centra Querrás decir Tal como yo pensaba Hace casi un año, ¿eh? De eso Casi todo ese tiempo Lo he pasado en cama No me había quedado Ni un solo hueso sano Pero he sido buena enfermera, ¿no? Gracias En nombre de mi colega Yo me recuperé en apenas un mes Y después empecé a buscarte ¿Por qué? Había dejado el ejército Y no tenía nada que hacer Así que mejor Vamos a buscar a Laguna, ¿no? Pues sí Porque sí A mí el diseño de Kiro Siempre me ha molado ¿Vale? Me parece muy Badass Muy chulo El tema mola un montón, ¿eh? ¿Cómo suena, macho? ¡Chus! ¡Bienvenido! Bueno, hay algo que quería saber Háblame de World Háblame de Julia ¿Dónde estoy? Ahora no Ya hablaré Bueno, háblame de Julia Por ejemplo A Elta, bienvenida Bienvenida a Final 8 Háblame de Julia ¿Has sabido de Julia? No Pobre Julia ¿Julia la cantante? Laguna estaba loco por ella Iba a verla al bar Todas las noches Que estaba a permiso Cállate No tienes por qué dar tantos detalles ¿Julia cantaba en un bar? No En aquellos tiempos Tocaba el piano Entonces su primera canción fue Eyes on me Atención a este nombre Porque es importante Básicamente es el tema principal del juego Eh, ups Buenas noches Ruizo Bienvenido ¿No la conoces? Si no me la has hecho escuchar Nunca imaginé que te gustara la música Esa canción te transmite el sentimiento El sentimiento de los enamorados A mí me gusta mucho Eyes on me Es una canción para enamorados ¿Vale? Parece que se ha casado Wow Si, si Con un oficial del ejército Capitán Calway Se llamaba Oh Madre mía Madre mía Julia Si, salió una revista Decía que un soldado que le gustaba Había desaparecido en acción Eso la deprimió mucho Pero conoció al capitán Calway Que la consoló Madre mía Claro que la consoló La consoló bien consolada Y terminaron casándose ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Tenéis problema con el chat o algo o qué? ¿Va mal el chat? ¿O el directo? Hay gente que está diciendo que va a ver A ver un momento A mí me sale perfectamente La madrastra En este caso Vale, os va bien, ¿no? ¿Por qué no habrá esperado el regreso de un soldado? ¿Eso qué importa? Ay, laguna Se ha casado y es feliz Con eso basta Vaya temazo ¿Cómo suena esta versión, gente? Cambiamos de tema Bueno, hay algo que quieras saber A lo de The World De Julia ¿Dónde estoy? Venga ¿Dónde estoy? Parece que los duendes están por aquí ¿Los duendes? Sí, ahora que lo dices Entonces el trabajo de hoy será fácil Juanlu, bienvenido, tío Es que hay gente que dice que va bien Y yo lo he comprobado Y el directo está funcionando perfectamente Vale Tened en cuenta que YouTube Lleva un día De mierda, ¿vale? Hay un montón de gente Quejándose por Twitter De que YouTube va a regular Bueno, hay algo que quieras saber Venga, que no quiero saber más nada En otro momento, ¿eh? Hay trabajo que hacer Vale ¿Qué piensas hacer? ¿Te quedarás por un tiempo? ¿Puedo? Un día sin trabajo Es un día sin comida Si lo cumples Ningún problema Estás jugando a un Nintendo Muy bueno, Jin Vale A Elta confirma que va bien Arriba también estaban confirmando que va bien Yo he comprobado también Y va bien, ¿vale? Refrescad la página Y tal A lo mejor es por eso Bueno Vamos a subir Creo que había algo por aquí arriba En la zona de arriba, puede ser No lo he soñado ¿Aquí puede ser? No Bueno Bueno, pues vámonos Por cierto ¿Tú tienes enlaces, amigo Kiros? No tienes enlaces ¿Por qué no tienes enlaces? ¿En? ¿Por qué no tienes? ¿Por qué? Vale Tenemos mitad de encuentro Por cierto Muy importante Un momento, un momento Voy a quitarle hermanos Y se lo voy a poner A Kiros Para que tenga enlaces De vitalidad Ahí estamos Perfecto Ahora sí que eres un tío En condiciones Bueno, vamos a aprender Algunas cosas Magia Guardian 4 30 Eh... Se lo voy a dejar, creo Enlace resistente... Sí Que aprenda esto mejor Shiva Vitalidad Guardian 4 También estaría bien Que lo aprenda Ifrit Enlaces elementales Sirena Ya toca que aprenda Es que ojo observador Realmente yo me sé Más o menos Donde están todos los puntos De extracción Pero bueno Que lo aprenda Que es útil Hermanos Defensa Muy importante Esto Venga Pues ya está Vale Viendo allí en 8K Con texturas Sal a pelear Que quiero escuchar Bueno Vas a escuchar La nueva versión Orquestada Del Distant Worlds Que es lo que tiene puesto Esto Vamos a pelear Dale bot Dale bot Pa pa pam Suena muy bien Vale Vámonos Debería de haber extraído algo Pero bueno Tela de araña Gravamágica Como los enemigos Tienen nuevo nivel Eh Dan otros objetos ¿Vale? Así que Guay Death Dream Bienvenido Eh Eh Vale Bueno Creo que había que bajar Hacia abajo Es que no lo recuerdo O había que volver a la casa Había que explorar ¿Verdad? Había que ir abajo Ahora o algo Sí Me suena que sí Vale Pam 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 Parampapam Otra vez vosotros Os voy a matar Tofashi Ahora veréis Anda mira Tienen magia De Nivel más alto Freno Interesante Vale Electro Electro más Pierre Bienvenido Ahora tienes que tocar El piano de Tifa Estaría bien que se pudiera Pero que fuera El auténtico de Tifa Por cierto Creo que no habéis visto Hermanos Si queréis lo invoco Vamos a ver a Hermanos Vale Vale Vamos allá Juan Carlos Bienvenido Amor fraternal Qué grande Tío Hostia ha fallado Claro Pero al volador Buenísimo Tío hermanos Pam 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 Sí sí Vi lo de i7 A ver si sale Y lo traigo Traigo algo Por el canal Unos primeros minutos O algo Oye ¿Puedo preguntarte algo? ¿Se puede saber A qué te dedicas aquí? Con la guerra El pueblo Se ha quedado sin nombres Solo quedan Viejos Viejitas Niños Chocobos Perro y gato Como puedes ver Los monstruos Entran al pueblo Como Pedro Por su casa Yo a la gente de aquí Le debo muchísimo Rafi Estamos patrullando Sí señor Y así Y así le devuelvo El favor Soy nada más Y nada menos Que el cazador De monstruos oficial De Windhill Sí claro Y desde este momento Tú eres mi ayudante A patrullar el pueblo Si encontramos a alguien En dificultades Le ayudaremos Es parte de nuestro deber Por cierto Por cierto Se comentó En el anterior vídeo Bueno En el anterior vídeo O en el otro Pero el juego Se puede acelerar ¿Vale? Se puede acelerar Fijaos Pa 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 Para para Pa 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 Para 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 ¿Veis? Es útil ¿Vale? Es útil Para algunas partes Pesadas y tal Pues sí No está mal Para volver A algún camino Y tal Pues está bien Todo gracias al pueblo La viejecilla No va siendo hora De que regreses a Delin Puede ser Porque no hay nada Tío Vale Me dice exactamente Lo mismo Pasando de la abuela Seguimos Esto por ejemplo Es un camino largo ¿Veis? Pues Hacemos así Yuhu Y ya está Y los combates igual Fijaos Es una pasada Piedra mágica Mola Vale Por aquí no había nada Creo Bueno sí Se puede subir por aquí Una especie Como de atajo Vale Shehanor Bienvenido Tío El Las macetas Creo que sí Que me suena algo Sí Aunque se acelere La música sigue igual ¿Vale? Es Es digamos Una mejora Oficial Es oficial Vaya Una mejora Entre comillas Vale Vamos a explorar por aquí Vamos a acelerar Estas batallas Si queréis Bueno Son los mismos bichos Una y otra vez Pa pa pam Pa pa pam Adiós Adiós Y se acabó Vale Vamos a entrar por aquí Vamos a seguir Plan de Wigel Hmm Caja registradora No había nada Por aquí Tío Esto era Una especie Como Aquí se podía descansar Me parece Vale Yo lo he usado ahora Por primera vez Llevamos todo el juego Sin utilizarlo Pero me lo comentaron En el directo anterior Y yo que sé Vale No hay nada Yo no veo nada aquí Gente Beatriz Te has perdido 20 minutos O cosas así Bienvenida Vamos Este pueblo es una mierda Tío No hay nada Solo hay viejos Pero es muy bonito Eso sí Terminada la primera patrulla Del día Volvamos a informar Al comandante Y a la vicecomandante Madre mía La comandante Es la chica del bar Se llama Rain Recuerda su nombre Que le debo la vida Parece buena persona Debe cuidarse De que no la engañe Algún tipo sin escrúpulos ¿Tipo sin escrúpulos? Tienes razón Doblaremos la vigilancia Ayudante Kiros Traceremos un plan Después de presentar Nuestro informe Vale Vamos a entrar aquí Antes de nada Oye Si ya te has curado No le gusto Pero quiero comprar Quiero comprar Venga A ver Tenemos pociones Ay lo de siempre Básicamente ¿No? Sí No le gusto Mejor me voy A ver si me dice algo Solo quería charlar un rato ¿Cómo está Rain? Bien, bien Gracias Para cuando te vayas Estará mejor Te lo aseguro Eso ha sido duro Puedo salir por aquí No Ouch ¿Qué coño? ¿Otro combate? Vamos a acabar con él Rápidamente Genial A ver Un momentito Que se me ha ido El chat Un saludo A Shehanor Tío Jim un saludo Hay mods Para Final Fantasy De Steam Este es Final Fantasy De Steam Tiene mods Strings Bienvenido Hay un montón De gente Ya por aquí Bueno Vale Vámonos Que aquí no se puede hacer nada Vamos a acelerar esto Porque es lo mismo Hay que volver Hacia atrás Disfruta los Waldo Es mi Es mi Tailor favorito Tailor de Abby Es maravilloso ¿Hasta cuándo pasarán los días jugando a patrullar? ¿Cómo que jugando a patrullar? ¿No querías convertirte en un periodista de temas internacionales? ¿Conoces la revista Team Ben Maniacs, no? Hablé con el jefe de redacción Dice que siempre está interesado en artículos sobre la vida de distintos lugares del mundo Interesante No me digas ¿Por qué no vas a verlo? Sí señor Vale Iremos Vamos, vamos Metemos el turbo Ah, y se para otra vez esto Oye, ¿podemos quedarnos un poco más aquí? ¿Qué estás tomando, Jim, por curiosidad? Radly Birra con limón Me tomo una de vez en cuando ¿Buscas material para tus artículos? Este es un buen lugar para empezar Puedes escribir sobre la vida del pueblo Vale, puedo Puede estar bien No quiero que el pueblo se haga famoso ¡Ay, un monstruo! Se ha hecho un poco el longi, ¿vale? Vale, vamos a volver con Rain Está por aquí Han bebido Red Bull Por eso El dopamiento que tienen de velocidad Se han puesto hasta arriba de Red Bull ¿Qué pasa? Los mods Es muy fácil instalarlos, ¿eh? Yo estuve un par de horas O cosas así Y lo conseguí Creo Y no creo que seáis más tontos que yo Se puede hacer sin problema Algo me dice que debemos escuchar Rain, ¿no te casarás con el tío Laguna? ¿Outs? ¿Con Laguna? Llegó aquí Llegó aquí todo estropeado Gritando de dolor Lo he cuidado por meses Y él tan fresco Dice que quiere ser periodista Bla, 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 bla Madre mía Cómo se escapa De todas formas Yo lo quiero mucho Quiero que estemos los tres juntos El tío Laguna Tú y yo Qué bonito Qué bonito Se me ha caído un mito Pili es que es la única que tengo El otro día sí me bebí una birra Aquí en uno de los directos Pero hoy lo único que tengo es esto Es esto o agua Y antes que agua Pues prefiero esto Creo que el tío Laguna Quiere viajar Ver mundo Cervecita con limón A ver Os lo digo Antes de agua Prefiero esto ¿Qué queréis que os diga? ¿Entonces lo quieres? ¿De qué estáis hablando? ¿De qué estáis hablando? ¿Carlos? Qué traducción Es que se me ha perdido esto un poco Vale, Juanlu Me lo apunto Acabamos de llegar ahora mismo En ese instante No nos hemos enterado de nada De nada Seguro que no De nada, de nada Madre mía Para nada nos hemos enterado de nada A ver, Rain Paso a informar De los monstruos eliminados en la patrulla Entre los gusanitos Y los mosquitos Que tanto le disgustan A la vez Como mandante Eleanor Hemos eliminado Diez monstruos Buen trabajo Bueno Comeremos antes De la siguiente patrulla Te llamaré cuando esté lista La comida Espera en tu cuarto Si Se te ve cansado ¿Por qué no duermes un poco? Vale Vamos a nuestro cuarto A descansar Y ya está Eh, gracias Pili Nos vemos Un saludo Gracias por pasarte Bueno, pues toca sobar Juan Instárate Juanlu El Final 8, tío O el Wild Art 3 Que lo estoy rejugando Pura droga, amigo Droga buena Vamos a guardar Vale Que vamos a dormir Con Con ¿Con Kiros? ¿Vamos a dormir con Kiros? Venga, a dormir Me voy a acostar un rato A veces me entra miedo Miedo de despertarme En otro lugar Donde no esté Eleanor Y tampoco Rain Venga, dilo todo ¿Qué me pasa? ¿Por qué me siento así? Ah, ojalá despierte En este mismo cuarto Ojalá despierte En esta misma cama ¿Cómo has cambiado, Laguna? Ha cambiado, sí Bueno, bueno, bueno Volvemos Con el Equipo original Eh, no tengo la Switch todavía Fernando Hasta que no saque algo Que me interese No la compro La compra de este año O ya veremos Con Xenoblade 2 Seguramente Voy a preparar un cafetito Y vengo Disfrútalo, Matías Me acabas de dar envidia Que lo sepas Aquí porque es tarde Y ya un café Uff Me va a quitar todo el sueño Pero Me he tomado tres hoy Así que tampoco pasa nada ¿Qué tal Laguna? Eh, no sé No lo he visto No es que lo sepa todo Sobre War Pero Laguna y sus colegas Fueron a Centra Y se metieron en un fregado Por cierto Por cierto Esta parte Lo de dar vueltas No os preocupéis Porque vamos a acelerarlo ¿Vale? Lo vamos a acelerar Coño, que se me había caído esto Con el turbo Que creo que esta parte Se lo merece Aquí podéis comprar Piedra Rosetta Con suerte War Está súper aburrido Eh, solo piensan Volver a luchar Junto a Laguna y Kiros El Zelda de Switch Eh, lo tengo En Wii U No me hace falta una Switch Lo puedo jugar en Wii U ¿Y yo qué sé? Vale Vamos a controlar por aquí Estamos prisioneros Tenemos que salir de aquí, chicos Sí, claro Si fuera tan fácil No os preocupéis, ¿vale? Vamos a acelerar Todo el proceso Los diálogos no Como cosa lógica Eh, gracias Matías Sí, es un soldado Mmm, vale A ver Tú que me dices ¿Qué le habrá pasado a Squall? ¿También lo habrán traído aquí? Pues no lo sé Quiero irme, quiero irme Quiero irme de aquí Por favor Vale Dark Cloud Bienvenido Sí, vamos a seguir, tío Dándole caña a esto No sé de qué va esto Pero Cell ¿Tú no eras Ward En aquel mundo? Hace un rato lo era ¿Reconoces esta Zelda? Vaya pregunta Ey, un momento Conozco este sitio, tío Escuchadme Esta es la prisión Donde trabaja Ward Hostia Hay muchas celdas iguales a esta Muchas no, demasiadas Estoy seguro de que es aquí Recién acabo de matar a Drácula En el Round 2 Blood de PSP Muy buena versión, tío Muy buena versión Ese juego trae el Symphonies of the Night Creo que también, ¿verdad? La Piedra Roseta no es de esas cosas Que pillar un gameplay en directo Hostia Lo de la Piedra Roseta Era un coñazo Conseguirla, ¿verdad? Jim, ¿qué tal el Evergrade de Play 2? Muy Muy tosco, tío Es un JRPG Que ha envejecido bastante mal Es de los primeros juegos De PlayStation 2 Nos enfrentamos al presidente Seguro que nos condena a muerte Pues dale caña, tío A ese Symphonies Es maravilloso Eh, Carla Todos los juegos En plan de cosas secretas No Me refiero Vamos a hacer las cosas secretas Más importantes, ¿vale? Entre Omega Entre Artema Invocaciones Y ese tipo de cosas ¿Vale? Pero las cosas estas Que requieren un montón de horas Y tal No Vamos a hacer las cosas chulas Las cosas épicas Como los combates secretos ¿Y el juego? ¿Dónde está el juego? Espero que la bruja No lo haya Jugaremos en directo Por ejemplo Nos enfrentaremos en directo Contra Contra los entes ¿Vale? Que yo puedo Puede ser una cosa muy épica Oh ¿Quién ha aparecido por aquí? ¿Un fantasma? Pero si a ti te habían atravesado el pecho ¿Dónde vas? Me enfrenté a Dea Mirió mortalmente Pero ¿Dónde está la herida? Ha desaparecido Estábamos Estábamos rodeados Por su lado de Galvadia También estaba Seifer Mirándome Seifer Maldito seas ¿No te gustó Breath of the Wild? Lo que he jugado Sí que me ha gustado Por supuesto ¿Por qué no me va a gustar? De Project Zero Lo he dicho un montón de veces Me encanta la saga Pero Un remaster Yo creo que le vendría bastante bien De la trilogía principal Por ejemplo Un remaster para Play 4 Bien remasterizado Porque son juegos caros A día de hoy de conseguir Sobre todo El 2 y el 3 son caros No me gustan nada Tienen una cara de pocos amigos Están torturando a vuestros amigos Madre mía ¿Qué dices? Cierra el pico No alborotéis Mira, mira Mira el chulito El chulito, tío Mira el chulito Toma Au Hijo de puta Mira Dejadlo ya Casi me olvido Oye Quizás tú nos puedas decir ¿Quién es Rinoa? Yo soy Rinoa ¿Por qué? Ah, ¿sí? Entonces vendrás con nosotros El 3 es caro Project 03 es carete A ver, caro Depende de lo que veáis como caro 35-40 euros Madre mía La que le están dando Venga Iré con vosotros Rinoa No te preocupes Vamos Bueno, vamos Vamos Franchu Ya te hemos visto, tío Hola Bueno Fijaos quién llega aquí Madre mía Señor Seifer Míralo El tío Te reviento Porque no tengo la espada Por aquí Si no te reviento Y ahí vienen los mumbas Creo que eran mumbas, ¿no? ¿Cómo se llamaban? Eh, ¿qué quieres? El día quiere saber Que son realmente los Sith Sí es el nombre en clave De la unidad de guerreros de élite En el jardín de Bala Los Sith se lo especializan en combate Eh, ¿qué me estás contando? ¿Por qué me lo preguntas? Si tú ya lo sabes Yo no soy Sith Supongo que cuando uno llega a Sith Le comunican alguna información secreta No, nada de nada Y aunque tuviera esa información Nunca te la daría ¿Sabes? Estás en mi lista de tipos duros Estoy en tu lista de tipos duros Vaya honor Seifer tiene sirvientes molones, eh A la toma Un poquito De Electricidad Joder Le acaba de pegar Un ostión El Seifer A Squall Que lo ha sentado De hecho Lo ha sentado otra vez ¿Vale? Ha sido muy épico ¿Están todos aquí? ¿Qué perpica? Pero como tú eres mi preferido Te concedo el honor De ser el primero Ah Esperaba el momento De volver a verte Squall Quería una Que presenciaras Mi momento de gloria El caballero de la bruja ¿Era ese su sueño romántico? Pero Seifer Si no eres más que Díselo Díselo Un simple torturador ¡Viva! ¿Qué has dicho? No me digas Que te has desmayado Este debe ser el momento En el que Me declaras Odio eterno Están torturando A Squall, eh Os tiene que estar dando penas A las fangirls Sobre todo No me decepciones Toma Ahí tienes Otro calambrazo Interesante Pin 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 Extraer Cura Creo que no funcionaba ¿Verdad? La magia o algo No funciona Por las paredes Y tal Parece que te han activado Un campo que impide El uso de la magia Mira el mumba Tío Que gracia Es el puto amo Ah Y se ha caído ¿Tú otra vez? ¡Hala! ¿Será más tarde? Lo ayudaré Sí Tú, basta ya Sí, déjalo en paz ¿Dónde vas, imbécil? Revientale la cabeza Cel, pero madre mía Os arrepentiréis Mejor me voy No creo que funcione Pero Extraer cura No funciona Ay, me duele un poco A ver A ver Squall Te lo preguntaré Otra vez ¿Qué son los Sith? ¿Por qué se enfrentan A las brujas? ¿Los Sith se enfrentan A las brujas? Es muy mono Señor Almasi Los misiles que apuntan Al jardín Atención a esto Gente Ya están listos Van a bombardear El puto jardín ¿Vale? Van a cargarse El jardín de Balan Vamos a destruir El jardín de Balan Como represalia Por formar a los Sith Cazadores de brujas Wow Es una pena, ¿verdad? Yo también estudié allí Eres un magnacío Seifer Pero Edea lo quiere así Y así será Después de destruir el jardín Empezaremos la caza de Sith De Sith Yo seré el perro de presa Que liderará La caza de Para Edea Serás un perrito faldero Lo que serás Sigue interrogándolo ¿Aún no quieres hablar? Pon más descarga Sí Desde luego que sí ¿Queréis leer Pero es un libro Que merece mucho la pena Gente A ver Os voy a enseñar una cosa A ver si puedo pillarlo Un momento Vale No puedo No puedo enseñaroslo No No llego El libro de la leyenda De Final Fantasy VIII Vale Os lo iba a enseñar La leyenda de Final Fantasy VIII Muy recomendable Muy, muy recomendable Squawk Mete el sable pistola Por las partes bajas Debería Madre mía La que le están dando Squawk No, no No he podido presumir De nada Porque Porque No he podido enseñaros nada ¿Vale? A ver Os lo iba a enseñar Para daros una idea Para comprar algo Estoy dispuesto a morir Debería cualquier cosa Presumir Estoy dispuesto a morir Guardia ¿Hablas por las buenas O por las malas? Se truncó Es que no llego Está muy lejos Te huele el aliento Con que se estremo Verás lo que es bueno Ahí va Ahí va otra vez Va corriendo A meterle otra descarga Precisamente estoy leyendo Ese libro ahora Es muy bueno Es muy bueno Muy épico Hombre Este que tengo aquí a mano También os lo puedo recomendar Esto Más allá del tiempo El libro de Crono Triger ¿Vale? Crono Triger Precioso Por cierto Mi favorito Es el Final 7 Lo he dicho Como 3 millones de veces Algo tenía que enseñar Joder Bueno Pues Creo que ya nos vamos a poner en marcha ¿Queréis Directo The Final 15 VR De pezca? Podemos pescar Estaría guapo ¿Eh? Pescar en directo Podríamos despellejarlo a este Y hacernos un disfraz con su piel Maldito Que buena tío Buenísima selfie Es broma Es broma De modo que Necesitamos nuestras armas Debemos recuperarlas De alguna forma Las armas Yo soy especialista en artes marciales No me hacen falta El segundo más favorito Pues no lo sé Puede que el 9 10 9 10 No sé Es complicado El 6 También me encanta Haces esos directos Y pago el Patreon Por 4 años ¿Verdad? Directo Iros al Patreon Coño Suscribíos a mi Patreon Que tenemos Final 15 VR Con la gafa Y con la cañita de pescar En directo Qué épico Qué épico sería Está muy interesante Los libros Merecen la pena Merecen mucho la pena Carcerero Carcerero Necesitamos ayuda Abre la puerta ¿Qué pasa ahora? Las chicas están inconscientes Creo que les han mordido una serpiente Madre mía Qué cuento Jim Me gustaría que subieras Algo de Daytona Usa al canal No sé tío El canal Juegos de coche Y eso No son No es un género Que me guste mucho Sinceramente Los juegos de coche Que me gustan Son Se pueden contar Con una mano Los que me gustan Mucho mucho ¿Vale? Metropolis De Drinca Me encanta Los Bar Note También me gustan un montón Vale Vale Transferimos todo a Cell Vale Ahí estamos Vamos a dar una vuelta ¿Sabéis qué es la putada de esto? Que para algunas zonas Vamos a acelerar esto Te obligaban Te obligaban a dar Toda la vuelta Vale Luna estoy viendo Que ha bloqueado Algún idiota Bien hecho Luna Vale Nada A este no podemos ir Y nada más por culo Más fácil Ah vale Que era spam ¿No? Bien hecho Luna A Luna no se le escapa nada ¿Eh? O Todo rápido Hacer spam Realmente Me parece una tontería Muy grande ¿Vale? Muy muy grande Por cierto gente ¿Para dónde había que ir? Es que estaba leyendo el chat ¿Hacia arriba O hacia abajo Primero? ¿Era hacia arriba? O estoy flipando Nivel 8 Si era hacia arriba Creo Era por aquí Están las armas aquí Joder Esa Luna Vale Solo Chris se le escapa Bueno Dos soldaduchos ¿Cómo se ha escapado? Deberíamos darle las armas Venga Dame las armas Chris no está No se quiere hacer spoiler Del juego O no sé qué Es que Lo más curioso Es que el tema del spam Tampoco lo entiendo Porque Ah Suscríbanse a mi canal Subo no sé qué A ver La gente que está aquí A menos que Subas algo parecido A lo que yo subo No creo que le interese Mucho tu canal Porque si te vas a meter En un canal De Como este Que es De Bueno JRPGs y tal Y RPGs Pero es variado ¿Vale? Subimos de todo Que si eso Que si Sonic Y tal No puedes tampoco Llegar a un canal Diciendo Eh Subo Minecraft Suscribí a mi canal ¿Entendéis? Es un poco De aquella manera Pero bueno Por intentar Lo que no quede ¿Verdad? No me pegues En la cara Eh Deja de agarrarme La pierna Quiero dormir ¿Laguna? ¿Laguna? ¿Qué coño? Mira los mumbas Lo llaman laguna Laguna, laguna Que grande es ¿Queréis que suba En directo Aperturas de cofres De Crash Royale? Yo lo subo Abajo tenéis Lo de Donaciones y tal Para ayudar al canal Si queréis No No voy a subir eso Disculpad Disculpad el retraso Vale Perfecto Mira, mira Cómo se crece Cómo se crece El puto Cell Qué grande, tío Bueno Se crecen todos Así podemos disfrutar De los modelados De los personajes Vale Pues genial Vamos a ver Ahí estamos Espérate Vale Este hay que darle Un jefe ¿Rinoa no tiene nada? Vale Vale No Está todo Lo que pasa es que Cell tiene 4 jefes Vale Tiene 4 putos jefes Vamos a quitarle uno Por lo menos Yo que sé Diablo Por ejemplo Ahí estamos Y se lo ponemos Y se lo ponemos A Kistis Arrebatar Y mitad de encuentros ¿Os parece bien? Y la magia Recibir Venga Ahí estamos Luego ya Pues hacemos el cambio Vale Bueno Vamos a continuar ¿Con qué está la celda De los prisioneros Que no quieren cooperar? Venga Vamos Estos son los prisioneros Señor Big Señor Web Big Web Madre mía Vuelven esta gente Tío Vaya dos Volvemos a encontrarnos Acabaré aquí Lo que empecé en Dole Puede parecer injusto Enfrentarse a unos Prisioneros desarmados Pero Ya se sabe Desarqué Habías dicho Señor Creo que sí Tienen armas ¿Qué? A la carga Vamos allá Bueno Una invocación Voy a tomar por culo Esto se acaba Todo fácil ¿Qué estáis diciendo No se quede un bikini Tío? ¿Qué coño estáis hablando? Es que ahora No estoy pendiente Del chat Madre mía No sé ¿Qué estáis diciendo? ¿Bikinis? ¿Yo en bikini? Madre mía Daís miedo muchas veces ¿Eh? Daís mucho miedo Vale Esto tiene mierda Ah mira Esto tiene una magia nueva Una magia que no se puede extraer Vale Muy bien Gracias Cel Dos magias revitalia Tampoco es que sea muy útil Selfie ¿Por qué tienes tan poca vida Hija mía? Porque eres un poco Retrasada ¿Verdad? Vale Aceleramos esto un poco Vamos allá Polvo de diamante Es que no sé de qué estáis hablando No sé qué ¿De un bikini? No sé qué historia Madre mía Daís fucking miedo ¿Eh? Mucho, mucho miedo No me fío de vosotros ¿Eh? Ni un pelo Congelación ¿Qué os ha pasado? Por eso no quería hacerlo Y se ha muerto Rafi quiere verte en bikini No Madre mía Rafi tío Esas cosas son las que te gustan a ti Pensaba que tú No sé Pensabas de otra manera Hombre Yo respeto tus gustos Por supuesto Pero no te voy a dar el placer Lo siento Yo solo me pongo en bikini Si Si pierdo alguna apuesta Lo que sea de estas de Van a anunciar este juego Van a anunciar lo otro Bueno En bikini no Sin camiseta Ya lo hemos dicho Madre mía Rafi Yo no me esperaba esto de ti ¿Eh? Ya ya Si ya lo estoy viendo Ya Laguna Laguna Está arriba Creo No sé por qué Pero creo que la suerte Está de nuestra parte Eh Joder Jim Por privado No me decías esas cosas No No Rafi Por privado Te estaba diciendo que no A todo lo que me estabas diciendo No No Y tú insistías Y yo No No ¿Qué porras? Atención Atención Prisionera en fuga Se sotrará el monstruo En todos los niveles Vale Se desactivará el campo antimagia Good Puñetas Ya nos han descubierto Bueno Vamos a subir Este tema estaba chulo Pan 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 Había algunas cosas en las puertas ¿Verdad? Por ejemplo Este tío ¿Sabes de dónde te conozco? Soy estudiante del jardín de Bala Pero no puedo darte ninguna información Porque ahora trabajo para Galvadia Me han prohibido que hable contigo Pero tenía ganas de conocerte personalmente ¿Necesitas algún objeto? Vale Ah, ah, ah Mira Alguna ultra poción Sí que voy a comprar Cinco Ya está Bueno Gente Empezamos Ahora sí que empezamos Todo esto Pan 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 Tenemos mitad de encuentros Así que guay ¿Vale? Que una cosa Este tío no puede aprender Esto Ningún encuentro Vale Voy a esperar a que aprenda la habilidad que le queda Y ya está Vamos a seguir subiendo Hay algunas escaleras Algunos niveles que se suben fácil Pero hay otros que te obligan a dar toda la vuelta Bueno, bueno Robotejo este A ver que tiene Vale, no tiene nada Electro Electro por supuesto Pan 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 Pau, pero tampoco le quita tanto Madre mía Róbale Misil por uno Vale Lo de comprar objetos random ¿Dónde era? Es que no me acuerdo, ¿vale? Lo de la piedra roseta sí que me acuerdo Vale, vamos a utilizar A Quetzal Y esto se acaba pronto ¿Sabéis lo que vamos a hacer? Vamos a hacer una cosa Ahora Vamos a mirar lo de convertir cosas A ver si me puedo crear magias de nivel Más más, ¿vale? ¿Y sigue vivo? Pero what the fuck Este tío es duro, ¿eh? Me gusta Vale Vale Te meto otra vez con Quetzal Vamos a acelerar esto Ah, vale Y ya se muere Cuando lo acelero, ¿vale? Perfecto Hostias, no está mal Vale Eh... Un momentito Un momentito Un momentito Un momentito A eso vamos Vamos a mirar lo de las cartas Que no lo he mirado Convertir cartas, ¿vale? A ver qué podemos sacar de aquí Tenemos a Diablo Que produce 100 agujeros negros Esto creo que te daba Gravedad, ¿verdad? ¿Puede ser? Minotauro 10 adamantinos 10 huesos 100 huesos jurásicos Un colmillo rojo Gente, ¿qué estáis viendo aquí esto? ¿Qué me recomendáis? Una bola de hierro Piedra dinamo Roca mágica A ver Mira, roca mágica Oh Con una se producen 20 magias Tornado Esto creo que estaba muy bien 60 Tornado Esto se podía enlazar a la fuerza Y no veas ¿Verdad que sí? ¿Dónde está? 91 Fijaos Esto ya es otra cosa Kistin no tiene nada, tío A ver Yfrid Sirena ¿Qué te hacía? Resistencia Vale Magias Tornado Sí La fuerza Tornado La fuerza está roto Jim No lo hagas Vale Vamos a probar Únicamente con esto ¿Vale? Con lo que tenemos Y ya está ¿Por qué no tienen nada, hija mía? Es que no tengo tampoco mucha magia Venga, electro Vale Vamos a seguir, ¿vale? Vamos a acelerar esto Ahí estamos Hay que dar toda la vuelta ¿Verdad qué maravilla? ¿Es una maravilla o no? Locura Venga, para hacer Vámonos Por aquí no puedo Ok Seguimos Piso 10 Por aquí está cortado Ok Bueno Vale, vale No he convertido en ninguna carta Todavía No os preocupéis No le des sueño Al mismo imbécil Le echa morfeo Dos veces Es como Ok, vale Este era el tío De la piedra roseta ¿Puede ser? Oh, vengo Tiene un registro de batalla ¿Eres un guerrero o algo así? Bueno, no importa Si me ganas Le añadiré una función nueva muy útil Pero te cobraré 300 kills por partida ¿Este qué era? ¿El de las cartas o qué? Si quieres jugar conmigo Te costará 300 kills El problema Eh, venga Rafi Un saludo El problema Es que si perdemos cartas buenas aquí Gracias Señor Rafi Eh... No podemos cargar la partida Vale Tienes un vídeo Vanesa En el canal de Alundra Vete luego a Youtube Pones Alundra Y se paras Y pones Jin Y te sale un par de vídeos Que le dediqué Hay un análisis De hecho Este tiene buenas cartas Vale Sí, pero paso Porque vamos a perderlas Y aquí no hay punto de guardado Para poder cargar Si perdemos Así que Seguimos Vale Seguimos Mierda Hay una habitación Para guardar Pero sí Pero ¿Dónde? ¿Aquí puede ser? Aquí Mira De la hostia Brutal Madre mía Desde que hacía Que no grabábamos Hostias Coño ¿Sabéis lo que vamos a hacer? ¿Sabéis lo que vamos a hacer? Igual que con los exámenes Vamos a echar una partida De cartas Y depende de vosotros Depende de vosotros Las cartas Las voy a elegir yo ¿Vale? Las cartas Las voy a elegir yo Venga Vamos allá Vamos a coger las mejores Diablo, Minotauro Tal, tal Adamantai Mae Venga Bueno Un Morbol ¿Qué le sacamos al Morbol? Carlos, bienvenido Al Morbol Pero me tenéis que decir A su derecha Tal Abajo Tal ¿Vale? Para ponérsela abajo O a la derecha Venga, venga Que voy a jugar con vosotros Esta partida Así si pierdo Os echo la culpa a vosotros Regla de pago Regla de pago una Era La normal Vaya, creo Ti, 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 ti Diablo Bajo Vale ¿Estamos? ¿Y ahora qué? ¿Qué? Diablo Vale Vale, vale, vale Secle ya está abajo Y ahora ¿Qué movimiento Decís? Minotauro arriba Perfecto Ah, no Hostia Que tiene la de Vigigüel ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué? Qué caos, tío ¿Pero qué me estáis diciendo Ahora que no? ¿Era arriba? Si me habéis dicho Minotauro arriba A la derecha ¿Qué me estáis contando? Era al revés Me cago en la puta ¿En serio, tío? Y ganas igual Al revés Vale Ifri en medio de abajo Ifri debajo de Don Berry Vale Ya está Hemos ganado Bien, bien, bien Bien, bien, bien Vale Nos llevamos a Wedi Vig, ¿no? Sí Bien Va Bueno, no tiene No está mal Mmm, gracias Vale, genial Vale, vale No pasa nada Hemos ganado igualmente Aceleramos Y nos largamos Pam, pam Gracias, gente Ha estado muy épico, eh Muy épico Hacer estas mierdas En directo con vosotros Mola Hey, tío Me aburro un montón Jugamos a las cartas Si me ganas Te haré un regalo Este es el de El de los regalos ¿Vale? 200 kilos ¿Este es el de la piedra Rossetta? ¿Jugamos con este también ¿O qué? ¿Os parece? Hay del AI, eh Por supuesto Hay retraso Hay lo menos 15 segundos De retraso En todos los directos Lo hay Debería de haber guardado La partida Shit Voy a ir a guardar ¿Vale? En plan Todo rápido Todo rápido con el turbo Vámonos Ahí vamos Vámonos Lo de mitad de encuentro Eso es una maravilla, eh Eh, vale Aquí no era, idiota Vale, ya estamos Partidita, ¿vale? Vamos allá ¿Este es el que te daba La piedra Rossetta? ¿Puede ser? Ya he guardado Ya he guardado Tranquilo ¿Qué cartas pillamos? ¿Pillamos las mismas o qué? Los jefes y todo eso Por supuesto, ¿verdad? Diablo Minotauro Secret Vamos a pillar A Big y a West Venga Bueno ¿Dónde pongo? ¿Dónde pongo? ¡Qué grande, tío! ¡Qué grande! Bueno, mientras pensáis Voy a mirar una cosa rápidamente Juguemos juntos a las cartas La misma carta Bueno, son las mismas menos we ¿Vale? Esa prisión parece una ciudad Cifre abajo, derecha Vale A ver Un momento Mi derecha Mi derecha Mi derecha O vuestra derecha Es que no sé cómo me estáis viendo Diablo arriba, derecha Mi derecha Mi derecha Es donde está Diablo ¿Ok? Dios, me estoy liando mucho Claro, derecha de la pantalla Era lo que estaba comentando Creo Yo es que creo que me veis igual ¿Verdad? Vosotros veis Es que no sé cómo tengo puesta la cámara ¿Vale? Nuestra derecha Perfecto La otra derecha La madre que os parió Nuestra derecha Es tu derecha Eh, yeah Muy buena Bueno, bueno Puedo ganar todavía de sobra, eh No os preocupéis Big web Abajo De las manos Venga Vale Invocación a la esquina, tío La invocación a la esquina Ok Vale Supongo que el juego lo veréis igual Por supuesto Lo que pasa es que había gente Que me había dicho arriba No sé qué La izquierda Y yo pensando La izquierda Pero de qué Vale Es lo que he dicho antes Pégale un golpe Y robale la carta Minotauro sería una carta De esquina inferior derecha Vale Ponemos aquí a Minotauro Lo ponemos aquí Donde tengo señalado Ah, Ifrit Vale Ifrit aquí entonces Cuernos naranjas Debajo de diablo Qué grandes sois Coño Sois grandes Sois grandes Sí, sí, sí Me cago en la puta Me estoy partiendo Todo el culo ¿Vale? Es que sois Lo puto mejor Macho Sí, ¿verdad? Venga Perfecto Perfecto Nos quedan los hermanos Arriba, medio O abajo Arriba, medio O abajo Cuernos naranjas Debajo de diablo Sí, lo de defensivo Ya Está divertido Esta también vale Yo me lo paso en grande Con vosotros Jugando a esta mierda ¿Qué queréis que os diga, tío? Merece la pena, eh Los directos estos Me cago en la leche Protege con nueve Vale Ponga Secle arriba Izquierda Arriba Venga Pues ya hemos ganado ¿Empate? ¿Pero qué coño? Ha sido un empate, gente Un empate de mierda Cuernos yellow abajo Pero no digáis cuernos, coño Decirle el nombre Hemos empatado Vamos a echar otra Voy a coger las mismas que antes, ¿vale? Eh, y el adamantai mai Empate Y he hecho los movimientos que me dijisteis, ¿eh? He hecho los mismos movimientos que me dijisteis Venga, empezamos Empezamos Es que se me cae el mando, tío Dale otra Estáis flipándolo, ¿eh? La gente que se puede Poder Es querer No, es al revés, ¿no? Querer es poder Vea que se puede Sí se puede Sí, Kobi Se puede Diablo Aquí ¿Verdad? Justo donde estoy señalando Que luego me di Me decís que me lío La música es la polla, tío La música es la polla Es la pollísima, tío Sí Sí, sí, no ¿Qué me estáis diciendo? Es que hay gente que me dice Sí, ahí Venga, seguimos ¿Qué más? Ah, este está ahí abajo Vale ¿Qué más? Hay retraso, ¿vale, gente? De lo que os leo A lo que tal Los directos llevan retraso ¿Vale? Hay un delay De unos 10 segundos O cosas así Nunca he entendido este juego Las cartitas A mí tampoco se me da muy bien Sinceramente Cuando En la época sí que tenía un vicio brutal ¿Vale? Lo ganaba todo Prácticamente todo Pero Con los años Ahí está bien Diablo Vale Yfri Abajo Medio Adamantaymai En medio Adamantaymai En medio Pues venga Vale Abajo Medio Yfri Al lado del oso ese ¿Qué coño? Yfri Medio Abajo Vale Aquí No me troleéis, ¿eh? Que me cago en la hostia Ganar Era chunguísimo Me habéis puesto arriba Adamantaymai En el centro Pues yo lo he puesto Vale Vale 5-5 Vamos, ¿eh? Vale, vale Ya está puesto Yfri abajo Ya está puesto Ya está puesto Abajo a la derecha Tú hazme caso a mí Coño La sequía no Gracias, tío Abajo Yfri Ya está puesto Yfri Secle Arriba derecha Hermano Hermano derecha Damantaymai Hermano ¿Pero cuál hermano? Minotauro derecha De en medio Vale Y ya hemos ganado Si es que soy el mejor Soy el mejor Vale El Noir Creo que era una carta Que podíamos conseguir Energía No sé ¿Qué cartas me recomendáis, gente? Que me lleve ¿Cuál preferís vosotros? Yo también soy el del puto Sida, tío Aquí Gracias a mí El Noir, ¿no? El Noir Vale, vale, vale Por eso os lo he dicho antes Lo de El Noir Vale Nos ha dado un colirio de mierda, tío La madre que parió Bueno Pues, gente Vamos a grabar la partida Por supuesto Vamos a grabar la partida, ¿vale? Oh Un mierdecilla de estos No tiene nada A ver cuánto le quita a Cell Mete el Cell ¡Hostias! Le ha quitado 600, ¿vale? Ya, ya Si por eso cuando las vi Dije el Noir Por eso Para un puto colirio Para un puto colirio de mierda Me cago en la puta Menos mal que tenemos el acelerador este Que es la puta polla Este tío es el que daba la piedra roxeta, ¿no? Madre mía Qué sida más grande Para un colirio, colega Para un colirio Gente Lo vamos a dejar aquí, ¿vale? Sé que llevamos Es que llevamos ya casi hora y media Y yo creo que es más que suficiente Todavía queda prisión Aunque todo lo que viene ahora Es más, digamos Facilito Bueno, más facilito Me refiero Más Todo más dinámico, ¿vale? Hemos tenido mucha charla Pero quería hacer esto épico, ¿no? Con lo de la batalla de cartas Y tal Con vosotros Que ha sido bastante guay Lo vamos a dejar Pero antes Por mis cojones Vamos a echar otra partida Con el tío ese A ver si nos da la piedra roseta ¿Qué os parece, eh? Otra partida de cartas Venga Y ya nos vamos Vamos Venga No, no Vamos a jugar otra partida Entra Vale Otra partida de cartas, gente La última partida Del directo Pa-pam, pa-pam Pa-pam, pa-pam Diablo, Minotaros Echleifrit El Noir Vamos a sacar a El Noir Venga Las risas son reales, gente Bueno, venga Id diciendo Id diciendo Y comentando por aquí Venga, que ahora sí te da Ojo que las reglas igual Vale, vale Id frío abajo derecha Venga Vale Vale Id diciendo Diablo izquierda Ya, ya, ya El Noir Arriba derecha Arriba derecha ¿En serio? Espera, espera Espera No, en la esquina inferior derecha Está ya Id frío Diablo arriba izquierda Ya está puesto Diablo arriba No creo que tenga Cartas con nueve Creo que no Hermano Cuernos amarillos Al medio de abajo Id frío abajo derecha Minotauro centro ¿Aquí? O aquí abajo Centro, ¿no? Ah, abajo centro Vale 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 Creo que lo tenemos ganado, ¿eh? Creo Seclet de arriba derecha Bueno, voy a esperar Porque como lo veis Con retraso Voy a esperar A que veáis el movimiento Vamos allá Por cierto Si no hay siete y pico personas Me ha pasado Nada, nada Ya, 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 ya No os preocupéis No os preocupéis Estoy aquí, ¿eh? No me he movido No he podido aguantar Tantas cartas, gente Refrescad Refrescad Sigue sin ir No, es culpa Es culpa de El OBS Me marca que está bien Me marca que está bien Vale, volvió, ¿no? Vale La momia ya Ya la tengo Ya la tengo Bueno Ya está Me voy a pillar El Galquisimera este ¡Ah! Miedra Cuando he leído piedra Digo, piedra Rosetta Una piedra Sanctus Que tampoco está mal, ¿eh? Una piedra Sanctus No está nada mal No está mal No está mal Gente Lo vamos a sacar aquí, ¿vale? Lo vamos a sacar aquí Vamos a continuar mañana Con más Final Fantasy Con más Prisión Y lo que venga después Así que Como siempre Muchísimas gracias Podéis dejar vuestro like Si habéis disfrutado Y Espero que hayáis disfrutado Sobre todo Que es lo importante Esto de las cartas Los exámenes con vosotros Mola un montón, ¿eh? Está muy chulo Me gusta Que colaboremos Como buen equipo Así que Lo dicho Gente Muchísimas gracias Y un abrazo No 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 Gracias por ver el video.